¡Muy buenas ruteras y ruteras! Bienvenidos al capítulo 19 de Objetivo Nork. En el capítulo anterior, que si no habéis visto os lo dejamos por aquí arriba para que vayáis a verlo, nos quedamos en la ciudad de Tallinn, en Estonia. Aparte de para hacer turismo, pare en Tallinn para llevar la moto al concesionario Benelli, oficial de Estonia, para hacerle la revisión y además cambiarle todas las piezas que se habían roto en el accidente, que por suerte no fueron demasiadas. Pues hace ya un ratito que hemos salido de la ciudad de Tallinn y estamos camino a la ciudad de Riga. No creo ni que pare, mi intención ya es bajar, 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 bajar. Y a pesar del día que hace, ha llovido, me ha llovido un rato, de hecho, mirar un fondo impermeable, ¿eh? Para el teléfono, la leche, las bolsitas del Ikea. Y... y eso, mi intención es tirar, tirar, tirar y tirar todo lo que se pueda. Ya donde pare, pues intentaré que sea algún sitio bonito al menos para ver. Pero no prometo nada. Llegamos a hacer kilómetros, kilómetros y kilómetros. No turning back, forget yesterday, unknown destination, aiming for the sky, so high, so high, so high, killing frustration, we're doing it all to survive the nightfall. En este capítulo, como habréis visto, no me funcionó bien el micrófono al principio. Y esto es una faena porque no te das cuenta de esto hasta que ves los vídeos después y piensas, vale, pues todo lo que he grabado vale para poco. Pero bueno, os lo cuento yo lo que estaba queriendo decir justo en estos vídeos. En casi toda Europa, los vehículos lentos como camiones o furgonetas tienden a circular invadiendo bastante el arcén de la carretera para así facilitar su adelantamiento. Y esto, a nosotros como moteros, es una auténtica maravilla porque nos dejan el espacio suficiente como para pasar al lado suyas y adelantarles sin tener que invadir el carril del sentido contrario. Por lo tanto, podemos adelantar en línea continua y es una maravilla. Vamos a cruzar la segunda frontera del día. Quiere decir que he estado en tres países, he estado en Estonia, en Letonia y ahora entramos en Lituania. Vamos a parar a echar una fotito, ¿no? Estamos ya en Lituania y vamos a ver si le echamos un par y llegamos hasta Polonia hoy. Te enseñaron una cosita que me llevó a pasando bastante, porque está lloviendo muchísimo y me está pasando un montón. De verdad, con esto hay que tener mucho cuidado, porque como no vayas atento al 100% a la carretera y estés despistado con el paisaje o estés pensando en otra cosa, te encuentras un cambio de carretera de estos y podemos llegar a desgraciarnos y bastante bien. Ese mismo día, al final, conseguí llegar a Polonia muy tarde, pero llegué. Y la verdad que, como habréis podido comprobar durante el viaje, cruzar las fronteras entre los países de Europa no lleva nada. O sea, son líneas totalmente imaginarias. Bueno, pues ayer conseguimos llegar hasta este hotelito, en la frontera, un poquito más para adelante de la frontera entre Lituania y Polonia. Y nada, la misión de hoy es empezar a recorrer Polonia para abajo, todo lo que se pueda, dirección República Checa. Así que vamos a ello. Pues nada, vamos a esperar a que pase el trenecito y seguimos. Retrasmitiendo un poquito, estamos atravesando la Polonia profunda, ya sabéis que sigo sin coger autovías ni autopistas. Y la verdad que me los estoy gozando bastante. Quiero que os hagáis una idea de los precios que tienen los alojamientos por estas zonas. Que comparado al norte de Europa, no es nada. Este día pagué 25 euros por un apartamento con cocina, salón, baño por supuesto para ducharme, en la misma habitación. Y dos habitaciones por 25 euros la noche, nada que ver a lo que veníamos pagando por el norte de Europa. Y la verdad que estos precios se agradecen bastante. Pues lo que más me fastidia de la cuenta es que no estoy teniendo el tiempo ni el dinero que me gustaría tener para visitar todos los países por los que estoy pasando. Aunque hoy vamos a ir a Praga y en Praga pretendo hacer un poco de turismo. Así que tenemos casi 6 horas desde aquí hasta Praga y nada más que hay que tapar de gas a la moto y llegar allí y enseñarnos. ¡Vamos! Bueno, pues ahora ya sí que sí, vámonos rumbo a Praga. Es una idea, no tengo muchísimos kilómetros, tengo 350 kilómetros. Pero son 6 horas, así que vamos a por ellas. Pues hay tráfico, ¿eh? ¡Qué bonito está todo en otoño, por favor! ¡Qué colores y qué luz! ¡Y qué carretera! ¡Qué bonito está todo en otoño, por favor! Pues aquí acaba la República de Polonia y allí empieza la República Checa. No sé qué está pasando en estas carreteras, pero hace mucho tiempo que no me encontraba una carretera con tantísimos bichos. Y mirad, mirad la cúpula porque ayer la limpié, que también se me puso bastante fina, pero lo de hoy es criminal. Y he tenido que parar porque un pedazo de insecto se me ha estampado en el casco y no veáis la que me ha armado. Me ha salpicado toda la cara de paella y es que no veía nada, así que he tenido que parar. Voy a limpiarla y os voy a enseñar un truquito que yo llevo utilizando todo el viaje para no tener que cargar con mucha historia para limpiarlo. Son estas toallitas del Mercadona y la verdad que van de maravilla. Bien, hasta luego. Pues la verdad que la República Checa nos está recibiendo con una carretera que, si no fuese por el asfalto, sería espectacular. Con unas vistas cruzando estas montañas, lo que pasa que, bueno, ahora está bien, pero llevo un ratito ahí, ¿me entiendes, no? Bueno, 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 que trastaco. Menudo pedazo de traigo. Puede ser que queden 30 kilómetros y sea 49 minutos, casi una hora. Tan amarillo supongo que tendré la hostia de atas, como siempre cuando entro en una ciudad. Bueno, pues estamos ya en Praga. No sé muy bien lo que me dará el tiempo a ver porque son las 5 de la tarde, anochece a las 6 y media y, bueno, no sé muy bien qué tal se verá esto de noche. Así que vamos a ver un paseo rápido. Lo cierto es que Praga en sí mismo se merece unos días de turismo porque es una ciudad preciosa, es muy bonita y no unas 4 o 5 horas como pude echar yo andando y poquito más. Así que desde aquí prometo a Praga que volveremos y le dedicaremos un vídeo como se merece porque es un sitio espectacular con historias muy curiosas. ¡Gracias! 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 Hasta aquí este vídeo. Esperamos que os haya gustado. Si es así, ya sabéis, pegarle un buen like, no olvidéis suscribiros al canal y nos vemos en la próxima. ¡Ciao! ¡Gracias! enλα todavía en la próxima Sukanya de esto es